La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Mística en la mejor. Duérmete, Fer, duérmete ya, que viene Coco te comerá. Ay, ¿sabes qué? Pero ahí andaba uno en el cine a las 12 de la noche. Oye, estás así, pero anoche como el meme. Pero, ¿qué tal anoche? Oye, ¿sabes qué? Ayer como bien lo comenté desde temprano, iba a estar en la premiere de Star Wars. ¿Y qué tal te fue? Episodio número 7. Quiero saberlo. Por la cara, pues te diré. Estaban buenas las palomitas, ¿eh? Muy buenos los nachos que nos comimos ayer allá. Pues fíjate que bastante gente, muchísima gente. De verdad que ahí en esta plaza al norte de la ciudad, allá donde las brisas son muy altas. Entonces, pues la verdad no esperaba llover a tanta gente, pero sí estaba completamente llena el área de cines y muchísima gente. De hecho, en la noche, a esas horas de la madrugada, estaba yo haciendo una toma de Periscope de lo lleno que se encontraba el lobby de esta área de cines, allá en esta brisa alta. No podemos decir alta brisa, ¿verdad? No. No, porque luego la gente choca ahí. No, y aparte me regañan. Se quiere subir a las escaleras. Bueno, pues ojalá que si usted es fan de la saga de Star Wars, vaya y juzgue por su propia opinión este episodio. A mí, en lo personal, no me gustó. A mí, en lo personal. Y como te decía ayer, pues si me tocó, no me declaro fan, fan así de hueso colorado, esas que van. Pero tienes un fanático de hueso colorado. Tengo dos fanáticos en casa de hueso colorado. Para lo que había yo visto de Star Wars, me quedé con ganas de que fuera un poquito más interesante y con mayor mensaje en la trama. Siento que eso fue lo que me faltó. El mensaje que estaba acostumbrada a recibir en cada una de las entregas. Oye, sí, tú estarías bueno como Java. Yo todo por el pelo. Sí, ándale, ándale, también. Sí, sí te pareces. Sí, estás igualita, ¿eh? Idéntica. Sobre todo a estas horas de la madrugada, perdón, a las 9 de la mañana, después de haber dormido 3 horas más o menos, fue lo que ampliamente dormimos el día de hoy. Así que si su predicción le sale demasiado certera el día de hoy, sí, créame que es intuición 100%, porque ando en modo automático. Pero qué tal la noche. Pero qué clase rumba. Té, qué tal la noche, ahí está. Vamos a hacer un místico día de... Vamos a ver. Hoy, 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 es un místico día de... TAN, 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 TAN. Ando buscando mi publicación, pero parece ser que no... ¿Sabes qué? Y sin ponernos de acuerdo. Sí, oye. Ando buscando mi publicación porque yo quiero hacer un místico día de Facebook, pero parece ser que mi teléfono y yo no coincidimos en lo que queremos. TAN, 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 TAN. Hagamos juntos un místico día de Facebook. Por ahí debe de haber una publicación que dice, hagamos juntos un místico día de Facebook. Encuéntrame como Ferislas Mística y busca, pues, por ahí, ahí está. Ahí está ella. Por ahí anda mi publicación. Lugar allá en el infinito y más allá. Y por favor, por favor, nada más les pido que no me pongan inbox, porque esos no los vamos a tomar en cuenta. Y si no morrilla ahorita, mientras tanto, mientras estoy en... No te asustes. Entonces, mientras estoy leyendo los horóscopos, hacemos la publicación. Dale. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística. En Mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Ya me está reclamando el presidente del club de fans que por qué te digo ya va. No te puedo decir lo que me puso, porque estas horas de la mañana y uno diciendo esas pelandeses, no puede ser. Ya va a bajarse el guayabo. Allá andaba también, allá andaba el presidente del club de fans ahí del arco iris. Andaba con nosotros y la tía Yoli también andaba allá con nosotros. La tía Yoli extraña sus desayunos. Y la tía Yoli sus desayunos, pero no, anoche no llevo desayuno. Ah, palomita. Vámonos directamente con los horóscopos, porque la verdad, morrilla, por atención, el día de hoy están muy intensos los horóscopos. Dale. Luego no me vayas a salir que si te ando espiando, que si ando sacando mi... ¿Sabes qué? Es que tú ya me das miedo. Bueno, eso siempre debería de ser así. Es que siempre me das miedo, todos los días. A ver, por favor, me cure. Vámonos directo, directo con el signo de Aries. El amor no conoce edad ni barreras y ahora que te sientes en un estado romántico ideal para conquistar lo que anhelas, las cosas suben de temperatura. No te guíes por lo que otros te digan o comenten. Sigue tus impulsos sentimentales y disfruta la relación que se avecina. Se abre frente a ti todo un arco iris de posibilidades y lo primero que debes de hacer es verlo todo con una actitud fresca y renovada. Tauro, se extiende un panorama lleno de opciones fabulosas para llegar a donde quieres, pero recuerda siempre que eres tú quien debe de aprovecharlas, pues de lo contrario pasarían de largo por tu vida sin dejar ningún impacto. Ahora no es tiempo de recriminaciones ni de pasar cuenta a los errores del pasado, sino vivir intensamente tu presente, tu realidad. Y en este momento es donde la vibra del amor y la pasión está a la alza. Aparta los pensamientos tristes y serás un poco más feliz. Géminis, Géminis, ten cuidado ya que un impulso compulsivo podría estropear una situación o una relación. Aunque te sientas molesto con una falta de palabra o impuntualidad antes de pelear o discutir, trata de ponerte en el lugar de la otra persona y así verás cómo todo se aclara. Tienes a estar algo inquieto como resultado del efecto de los aspectos astrológicos que ahora imperan y que te han revuelto varios asuntos emocionales en tu manera de pensar. Pero si observas bien, todo será positivo al final. Habla, habla. ¡Tú me espías! Cáncer, los efluvios... ¿Qué? Los efluvios de la luna en un signo de tu mismo elemento te siguen impactando de forma positiva y auguran en este tiempo cosas muy positivas para ti. Te encuentras disfrutando de un tono de gran claridad mental. Estás dándole vueltas a algunas situaciones y personas que están pretendiendo acercarse a ti. Esto es lindo si no tienes una relación en estos momentos, pero si estás comprometido... Tengo miedo. Debes de obrar con suma cautela para que no surjan malas interpretaciones o escenas desagradables. Leo, es hora de hacer lo que tienes pensado y has estado elucubrando desde hace algún tiempo, pero que siempre encontrabas obstáculos para realizarlo. El amor no espera y tu arrojo y temeridad darán resultados en esta temporada. La persona que te interesa está aguardando por ti a que des ese primer paso que la anime a confirmar sus sentimientos hacia ti para que no vacile. Puede que pase algo, alguna situación en la que se siga de largo esa persona que tanto deseas por no dar la señal adecuada. Virgo, llega a tus oídos algo que podría perturbarte. No reacciones impulsivamente y analiza bien antes de actuar. Dedica más tiempo a poner tus sentimientos en orden y definir realmente qué es lo que buscas en una relación amorosa. Si te sientes aburrido, la rutina te mata y estás en el punto frío. Es hora ya de hacer algo drástico y decisivo con tu vida para que no sea tan apagada. El amor es algo que requiere de tu constante participación para poder crecer. Y mientras yo checo que tengamos la publicación en Facebook de que hoy es un místico día de Facebook, le pido a la morrilla que nos muestre su panorama musical. ¿Sabes cuál es el problema contigo, morrilla? No. Que todo lo relacionas con comida. Ay, hola. Es horrible eso, eh. Mira, la que me está presumiendo. ¿Cómo que el cine y palomitas y los nachos y el dogo y...? Islas Fer, tú sabes que ir al cine y no comer palomitas. Hay otras opciones. No. Puedes comer una crepa. Es que la jugada es comer palomitas. Puedes comer los dulces que venden a granel ahí que vas sirviendo en los botecitos esos. Que te sirves cuál. Degenerado. Los nachos, los dogos. Ay, Dios mío. Todo lo has de relacionar con comida tú. Ay, lo siento mucho. Bueno, pues... A ver, vamos. Ya me imagino cuando estás cuchiplanchando. Tú has de ser esas que le ponen salsa katsu al tipo. Nutella, ¿verdad? Ya, ya vi tu cara. Ya, ya lo vi. Ya lo sé todo. Vámonos directamente con... Ya está la publicación en Ferislas Mística. Ya puede usted ahí entrar en la publicación donde dice Hagamos Juntos un Místico Día de Facebook. Escribe tu fecha de nacimiento y pregunta aquí. Y escucha tu respuesta por la mejor Mérida 90.1 FM. ¿Qué tal? Y sin respirar. Y sin respirar. Ya sé que me va a quitar la chamba. No. Déjalo. Yo no quiero ganar tanto dinero. Uy, ay, ay. Eso es ser ambicioso. Ay, ay, ay. Vámonos con un Géminis del 24 de mayo del 85. Este día 30 de enero es mi último día de trabajo en una empresa. Mi pregunta es si voy a conseguir un buen trabajo y si lo voy a conseguir en cuánto tiempo lo encontraré. Bueno, aquí nos dices que es hasta el 30 de enero. O sea, espero que no te hayas equivocado porque como que a lo mejor no es lo mismo el 30 de enero que el 30 de diciembre. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que veo aquí marcado es que si es el 30 de enero tienes la posibilidad muy, muy favorable de empezar inclusive a hacer algunas cosas por tu propia cuenta. Me marca que una persona con la que te llevas muy bien te va a estar buscando reiteradamente para unas cuestiones de tipo económico. Y de ahí puede venir una muy buena oferta para el mes de febrero, finales del mes de febrero. Ya te veo con una nueva chamba. Saludos desde Puebla. Saludos, por supuesto, a Puebla, a la ciudad de los camotes. Mmm, de las salupas. De la tole y de los chiles en hogada. Qué bueno que nada más la morrilla relaciona todo con la comida. Y de los mamones. De los mamones. Bueno, dice, también en modo me falta dormir. Chiles, camotes y mamones. ¿Qué dices? Me suena como a porra. Chiles, camotes y mamones. Chiles, camotes y mamones. Ya, es todo. Perdón. Dice, también en modo me falta dormir. Por favor, predicciones para el 9 de enero del 58. Gracias, bendiciones. Y que la fuerza te acompañe. No, después de haber visto lo que vi ayer, ¿sabes qué? Prefiero ver la última de Harry Potter. Y acompaña un sueño. Bueno, y vamos a ver, este, supongo que quieres una predicción general. 9 de enero del 58. Hay una extraordinaria noticia con respecto a una situación de salud que había estado perturbándote y que de alguna manera te tenía como que emocionalmente muy, muy comprometido o comprometida. Y veo que vas a estar teniendo buenos resultados. Es muy importante que en esta temporada cuidemos ya mucho lo que tiene que ver, sobre todo las personas que tienen en su esquema de cuatro pilares, los que tienen cerdito. El cerdo va a estar débil el próximo año en cuestiones de salud. Sobre todo, ¿sabes por qué, morrilla? Y es horrible que yo te lo diga porque los que nacimos en 1971 somos cerdos de metal. Sí, canta, cántate. Cerdos de metal. Ay, Dios mío. Uno intenta hacer un programa serio y tú sales con tus cosas. Ya, me voy a gobernar. Bueno, entonces te decía de forma seria que las personas que tenemos cerdito, ya sea por día, mes, año o por hora, vamos a estar demasiado antojadizos. Imagínate si de por sí, de por sí uno anda pensando estas horas de la mañana en un chocolate con churro, en unos huevos revueltos con una risa de Valladolid. Ay, un quiseño de campeones. Ay, Dios mío, en unos waffles. Deberíamos de ir a desayunar a Valladolid. Una torta de cochinita, una torta de lechón, un sándwich con lechuga y jocoque, mostaza. Ah, pero bueno, pues nos va a ir peor el próximo año porque vamos a estar todavía más antojadizos. Y ¿sabes qué? El problema es que dice la frase, el pez por la boca muere, pero no. En el caso, los cochinitos, por el antojo, sucumben. ¿Sabes qué? Sumbir. O sea, es horrible que te lleguen por el estómago. Y además una cosa que tengo que revelarte. A un cerdito, ¿lo quieres ver de mal humor? ¿Lo quieres ver verdaderamente de mal humor? No le des de comer. O que no haya comido y lo pongas a chambiar. Entonces, ¡uh! Te he enojado a mi cerdito. ¿Sabes qué? Yo tengo una pequeña que es de 1995 y que el único momento en el que le veo el carácter espantoso, horrible y que se transforma es cuando tiene hambre. ¿Has visto ese comercial del chocolate? Haz de cuenta. Más o menos así. Así se ponen los cerditos. Ya sé, ya. Entonces, pues, tome sus precauciones porque esto se va a poner todavía más intenso para el próximo año. Dice por aquí, soy del 20 de noviembre del 86 y él del 8 de febrero del 83. ¿Qué pasará con nosotros? Formalizaremos la relación. Él sigue con la del 22 de septiembre del 88. Saludos, Fer. Saludos también para ti. Me he marcado que esta relación con la del 22 de septiembre del 88 todavía no, todavía no termina. Hay algunas cosas que les unen todavía y que de alguna manera, pues, esto está entorpeciendo el camino. Hay que tener mucho cuidado porque en este momento se prestan las situaciones como para traiciones por falta de honestidad. Dice por aquí, 29 de marzo del 86, las cosas van a mejorar, estoy tomando buenas decisiones. Ay, Dios mío, te puedo decir que sabes que estás tomando las decisiones que en este momento tú consideras las mejores. Esto es importante. Pero puede ser posible que después tú digas, ok, eso que hice no fue lo mejor, pero en el momento en el que lo estás tomando, tú consideras que son las mejores. Esto es la parte más importante. Dice, buenos días, Fer. Una predicción sobre el trabajo económico y soy mujer del 28 de abril del 85 sin filtro. Bendiciones para ti en las cuestiones de tipo laboral y económico. Bueno, veo aquí mercado que pues tienes que poner cierto orden porque traes un desbarajuste en cuestiones de gastos y pagos y andas complaciendo a muchísima gente en cosas que de verdad son superfluas y que no van a estar dando un resultado óptimo positivo. Es muy importante que trates de poner prioridades y las principales prioridades será cubrir con aquellos pagos a los cuales te hiciste responsable de sacar adelante para no tener mayores atrasos. Dice por acá, buenos días, Fer. Quisiera saber cómo le va a ir en el amor al B, no, no al 20, al 2 de mayo del 85 con el 7 de mayo del 86. Quisiera saber si van a regresar. Veo marcado que el regreso será propicio para el próximo año. Hay algunos intereses emocionales, puede ser un hijo o algo en combinación que tengan y que eso sea lo que finalmente les une. Las estrellas y los astros en Mística traen para ti los consejos de Astrología de Fernanda Islas en la mejor. Tenemos una serie de cambios, Morrilla, que son muy positivos en este momento. Mercurio va a estar haciendo algunos pases ahí con Capricornio. Recuerda que Mercurio está ya en el signo de Capricornio. Y esto va a hacer que nos andemos soltando de la lengua y vamos a andar platicando ciertas cosas que, como ya te había dicho antes, no deberíamos de contar cuando Mercurio está transitando por el signo de Capricornio es mucho más discreto, pero normalmente. Y ahora que Plutón se encuentra también ahí, pues evidentemente estas energías no nos están funcionando porque vamos a andar buscando aquellas cosas que deben de ser reveladas, que deben de ser contadas. Las personas que trabajan en medios de comunicación como tú se van a ver favorecidos en este tránsito energético, pero los que deberían de ser muy prudentes y guardar así como que la confidencialidad o el secreto, pues son los que más perjudicados se van a ver. Te vas a dar cuenta que andas revelando información personal a diestra y siniestra. Vas a andar contando tus cosas. Siempre. A gente. No, no, pero ahora lo vas a hacer de manera todavía más intensa. Vas a contar lo que a la gente no le interesaría saber. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que estabas platicando antes de entrar al aire de tus cinco formas de cuchiplanchar diferentes los viernes? Pero eso te lo conté a ti. Bueno, no a mí, al público asistente. Teníamos cuatro personas aquí. Bueno, se lo conté a ellos. Son unas clases privadas que dicen. Bueno, pero no queda tan privado porque esas clases privadas que tú dices que diste, que para mí fue como que chisme de vecindario. Salen. Se va a desperdigar. Sí, entonces, o sea, imagínate el Morrilla Sutra. Más. ¿Por qué tengo que enterarme de la manera como cuchiplanchas? Tú no, pero hay gente que lo quiere saber. A ver, ¿como quién? La gente que nos escucha. Bueno, la gente que nos escucha de seis a nueve. Ah, ok, ok. Sí, porque, o sea, yo creo que es un tema que solamente le interesaría a quien está cuchiplanchando contigo. Claro, óyeme, por favor. Y ese es el tipo de cosas que vas a estar revelando situaciones de la intimidad. Por ejemplo, yo qué tenía que enterarme que el último con el que cuchiplanchaste tenía la mecha corta. O sea, qué tenía yo que enterarme de ese tipo de situaciones. Que fue mi frustración, tenía que externártela. Por eso, ese tipo de cosas pasan cuando... Oye, escorpión, no te voy a decir nada. Mercurio está transitando por Capricornio y ahí está también Plutón. Ya te dije, los escorpiones no somos caja fuerte. No andamos guardando nada. Cuando te digo, pero he leído, he leído últimamente. Son terribles los escorpiones. Pero muy discretos. Muy discretos, es lo que te digo. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es ponderar hasta dónde va a llegar ese comentario que estás haciendo. Ya no voy a decir nada. Es muy importante que guardes discreción en este tiempo porque a lo mejor tú piensas que toda la gente es confiable. Y es un error que casi la mayoría comete. Se lo voy a contar a mi amiga y todavía le voy a decir, pero no digas nada. Y resulta ser que 15 días después todo el mundo te ve así como que, ¿ella es la que se acostó con la mechacota? No te vayas lejos. Cuando vea, ya lo saben. Pues sí. A las dos horas. Exactamente. Bueno, es cierto, no 15 días. Al rato está publicado en Facebook. Ah, por favor. Entonces, de eso se trata, de que tengamos mucho cuidado porque ahorita en este momento, el que menos te imaginas te va a grabar. Te va a tomar una foto. Así. Va a hacer cosas que ni siquiera, ni siquiera hubieras pensado. Como ayer, por ejemplo, que querías comerte la manzana y que, pues, subimos una foto al Facebook para decirte, no, morrilla, la manzana del ritual no se come. Se hace otra cosa con esa manzana. Entonces, pero eso es algo inofensivo. Imagínate algo que tenga que ver con tu trabajo, con alguna situación que sea completamente privada. No sé, por ejemplo, quiero pensar en aquellos que manejan información que realmente no debe de salir a la luz pública. Por ejemplo, imagínate que una chica que trabaje en un lugar donde se hacen análisis clínicos anduviera revelando todo ese tipo de informes. Ay, vino fulano de tal y además, ¿sabes qué tiene? Un hombre está recontagiado. O sea, ese tipo de situaciones puede llegar a tener un costo altísimo a nivel energético y te puede costar tu chamba. Toma precauciones, morrilla, tú y todos los que nos están escuchando, porque estamos atravesando por esta temporada en donde todo lo que digas puede ser revelador y utilizado en tu contra. Entonces, si no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callada, calladita. ¿Me veo más bonita? Pues sí, digamos que sí, te ves más bonita. Está bien. Y calladita, pues nos vamos a un corte. Vámonos. Ha llegado el momento de continuar con el segundo bloque de los horóscopos. Vámonos directamente con Libra. La palabra sorpresa es la tónica de este día en el que vas a ser testigo de escenarios impactantes dentro de tu situación sentimental y familiar. Estás en una etapa de reconciliación, arreglos amorosos y es un tiempo excelente para olvidar esas pequeñas ofensas que una vez causaron problemas entre tú y esa persona especial. Se abren caminos nuevos en tu mundo interior, pero es imprescindible que los aproveches bien. Escorpión, tu energía está intensa con Venus en tu signo, por lo que no es el momento de bodas ni de uniones y mucho menos de noviazgo, a menos que ya lo traigas establecido desde antes. O sea, si ya te habías embarcado, ni modo, pero si no, cuídate. Lo que te preocupa en este momento quedará olvidado. Algo que pensabas que estaba ocurriendo solo de manera casual se convierte en una costumbre y empiezas a interesarte por una persona que inicialmente no te atraía, pero que ahora se está volviendo algo importante en tu vida sentimental. ¡Aguase! Porque cuando Venus está en escorpión, esa persona que justamente decías, no, yo para nada, ahí quedas, ahí quedas, cuidado morrilla, no eres escorpión, pero cuidado. No, ahí no quiero quedar. Vámonos con Sagitario, guíate por lo que sientes y no solamente por lo que piensas, si la persona que está contigo te inspira confianza, no pongas duda en sus palabras, pero si notas que algo no te gusta, exprésalo, no te quedes callado y así no habrá malos entendidos que aclarar. Este día tendrás en tus manos las posibilidades de terminar o iniciar una relación que significará mucho para ti. Atiende tu vida económica, pues requiere que le pongas atención antes de que se salga de balance. Capricornio, se abre en tu mundo sentimental muchas cosas importantes y ahora con las incidencias positivas y directas de tu regente Saturno que combinan con la energía del efluvio de varios aspectos astrales de Plutón y Mercurio en tu signo, empiezas a recuperar el control de tu vida emocional y dejas de lado las ideas tristes para disfrutar a plenitud del amor. Has venido haciendo muchos cambios que pronto darán buenos frutos y te harán sentir de lo mejor. Acuario, di lo que sientes y fortalecerás tu relación sentimental ya que ahora con la luna en una energía acuariana tu sexto sentido está flor de piel. Hay dos cosas importantes para ti en este día. Los solteros están en camino de encontrar una pareja romántica excelente, tal vez en donde menos lo piensas. Los que tienen su relación por ahí estropeada, bueno, pues podrán fortalecerla con un toque de pasión intenso también. Y sí, el día de hoy la luna llegará a tu signo y esto va a cambiar muchas cosas ya que Venus en un signo de agua como el tuyo se avecina una etapa amorosa muy intensa pero un tanto fría en la que se definen situaciones que te tenían algo confuso. Tus experiencias pasadas pueden servirte para las lecciones del presente y si estás soltero y buscando una pareja estable no te dejes arrastrar por situaciones poco claras. No permitas que nadie te vea la cara ahora y podrás sacar las circunstancias justo en el lugar que corresponde. Vámonos con música. En este momento nos presenta La Morrilla. Los Tigres del Norte. Mística en la Mejor Mística en la Mejor Predicciones Con Fernanda Islas Mística en la Mejor Continuamos con más predicciones a través del Facebook. Es muy importante que te digamos que no es a través del Messenger del Facebook no es Inbox no le pongas por otro lado solamente donde está la publicación sí es un Messenger Facebook así se llama así se llama Morrilla así se llama la aplicación Está bien yo te creo Ay Dios mío tú y tu falta de conocimiento de las redes sociales para eso está usted usted es mi maestro bueno mira por ejemplo aquí nos mandan una fecha de nacimiento dice salud y amor 29 de septiembre del 88 gracias de esa salud si vas a tener mucho este año ¿verdad? Ay sí ya quiero que sea 31 sí como si como si esperaras bueno pues vamos a ver en cuestiones de salud y de amor la salud va a estar bien el amor no tanto en el amor hay que poner mucha atención porque podrías ser víctima de la inocencia ¿qué es esto? ¿qué es esto de ser víctima de la inocencia? pues que te andas creyendo todo lo que te dicen aguas porque no todo lo que dicen es cierto lo dijiste bonito inocencia sí inocencia bueno es que tontes no 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 porque si puedes decirlo de buena manera lo has de decir de forma corriente a ver dilo conmigo la inocencia la inocencia porque solo un inocente puede creer las mentiras porque solo un inocente puede ser también oye ay morrilla de verdad que a ti ni con ¿sabes qué? yo creo que debemos de tener otro programa en la noche no 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 gracias ¿sabes qué? te lo dejo a ti ya Magda hola buen día una predicción en el amor 26 de octubre del 89 bendiciones bendiciones también para ti como buen escorpión estás atravesando por el tiempo en el que Venus está transitando por tu signo y eso hace que te vuelvas más directo más incisivo un poco más preciso con tus comentarios ácidos que tal vez en este momento a todos los demás ¿quién es un escorpión? sí es un escorpión tal vez en estos momentos los demás lo verían como una forma un tanto cruel de tu parte de decir las cosas no lo voy a decir como lo dices tú morrilla no me pongas esa cara no te has dicho nada hice una predicción en lo laboral 11 de octubre del 96 nos darán aguinaldo uy qué feo qué feo caso pues es que el aguinaldo no es si quieren está dentro de la ley del trabajo está dentro de la ley del trabajo pero hay muchos que no cumplen la ley y mucho menos la del trabajo aquí es súper importante que sepas que el aguinaldo te lo van a dar en base a como te tienen registrado en el seguro no en base a lo que tú realmente ganas entonces ahí pues sí en ese sentido en ese sentido sí vas a tener lo que pasa es que tú vas a pensar ¿qué? esto es mi aguinaldo ¿y era todo? esto es todo ¿cómo era literal? ¿y era todo? sí, literal literal dice por aquí soy 8 de julio del 57 Frida Solís quiero una predicción en general gracias bendiciones bendiciones también para ti es un momento en el cual debes de ser lo suficientemente flexible para poder comprender a gente que tiene que ver con pues cercanía contigo puede ser algún familiar o alguna persona que quieres mucho y que de alguna manera no le está pasando bien debido a la manera como te estás comportando con esa persona recuerda que no se trata nada más de lo que tú quieres y de lo que tú necesitas también también se necesita que hagas una conexión con esa gente que tú quieres y que trates de dar lo que también esa gente que quieres necesita buen día buen día Fer soy mujer del 11 de marzo del 93 como me irán el amor saludos a la morrilla gracias bueno andale mira ya estás aprendiendo a conversar veo aquí marcado que las situaciones de tipo sentimental tienes un año para arrasar completamente porque es muy muy positivo y definitivamente vas a tener cosas muy interesantes que hacer con respecto a las situaciones sentimentales tengas o no tengas pareja de todos modos el próximo año se presentan tres opciones nuevas que bueno si tienes de dónde elegir que malo si ya tienes este elegido alguno pero mira uno siempre puede cambiar de opinión eso sí es cierto los secretos de la magia están en mística en mística llegan a ti en la receta de Fernanda Islas mística en la mejor mira morrilla te voy a mostrar algo que suena se lo voy a mostrar también al público para que lo escuche ¿sí se oye? sí se escucha es un pequeño cascabero un pequeño cencerrito es un gatito y es un gatito que se llama manekineco ¿lo has visto alguna vez? sí es inclusive ahí por donde en tu tienda ahí no ahí donde se subió el coche que quería subir las escaleras en altabrisa hay un manekineco muy grande es un gato de la buena fortuna es el que está con su mano exactamente el que mueve su manita ese es el gato si no me han preguntado ¿qué significa? ¿de dónde viene? para los chinos al igual que para los japoneses para estas culturas los gatos son muy importantes porque son animalitos que absorben energía negativa entonces ayudan a las personas a tener un entorno energético muy diferente de hecho en Japón y en China existen unos lugares unos cafés que son especialmente para que la gente pueda llevar a sus gatos y los consentidos ahí son los gatos porque para ellos es una figura emblemática tener gatos se considera como algo es un lujo porque pues los tratan realmente bastante bien y evidentemente es por los favores que hacen los gatos al ser humano de absorber esas energías negativas que andan dejando pues otras personas por ejemplo si tú tienes gatos los chinos en la tradición de Feng Shui consideran que nadie te puede hacer un trabajo de brujería ni mucho menos porque el gato absorbe toda esa energía entonces es como si el gato se sacrificara por ti la presencia de la energía de los gatos es tan importante en el año del mono que el manekineko es uno de los años en los que toma muchísima fuerza entonces este gatito que te estoy mostrando aquí que lo traigo en las llaves de mi pequeño llavero de mi vehículo de mi escoba mi aspiradora que suena entonces este gatito lo que hace es que ayuda a proteger lo que tú pongas donde lo pongas entonces lo puedes colgar en la entrada de tu casa en la manigueta lo puedes traer en las llaves de tu casa lo puedes traer en las llaves de tu vehículo lo puedes traer en tu bolsa de mano lo puedes traer también en la mochila de tu hijo todo lo que tú quieres proteger pero también hay una modalidad del manekineko eso es lo que te iba a preguntar que es para cuando tú se lo entregas a una persona con la que tú tienes algún tipo de intercambio de fluidos por los besos digo ajá por el sudor que se intercambia exacto por el rimón aquí ¿cómo? aquí la rimón aquí bueno todo lo que se intercambia en ese momento entonces si tú le das ese manekineko a la persona no nada más le estás protegiendo sino también estás protegiendo la relación que hay entre ustedes independientemente de que no esté consagrado con su fecha de nacimiento en particular es un excelente un excelente obsequio para cuando tú quieres a alguien y quieres una buena vibra para esa persona pero también te sirve para algo que es muy importante está bien cuando por ejemplo tengo una convivencia laboral contigo llego trabajo aquí y de repente uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo así es tú de repente llegas como un gesto buena onda a los de la oficina y le regalas un manekineko a la persona entonces esa persona si te tiraba antes mala onda ahora te va a empezar a tirar buena onda ¿por qué? porque la representación energética del manekineko es el gato de la buena suerte que absorbe la energía negativa que tienen otras personas u otras situaciones hacia tu persona quien regala el manekineko se crea un entorno energético muy muy positivo ¿qué significa la zonaja? la zonaja esta zonajita es al momento de estar el cascabelito que en Japón y en China le ponen cascabelitos a los gatos para que anden movilizando la energía cada vez que se mueven o sea de hecho tú cuando traes un cencerrito movilizas la energía entonces cada vez que tú caminas y traes por ejemplo como le hago yo que traigo las llaves del coche y me las pongo en el pantalón en la orilla y dejo el manekineko hacia afuera entonces parece que traes un cencerrito de hecho hay una pulsera que es una pulsera de pie que es una protección para este año que precisamente tiene tres o cuatro cascabelitos y cada vez que caminas pues va moviendo esa energía precisamente bajo una situación específica pero esa pulsera es de prosperidad aquí te hablo de protección en cuestiones de energía con la gente que se relaciona imagínate que ahora que están tan de moda a los intercambios en lugar de que regales una barra de chocolate o un un no sé qué puedes regalar un manekineko o le regalas a la gente de tu familia la gente que quieres y a los que no te tratan muy bien pues también regálales un manekineko para que su energía cambie en cuestiones con relación a ti lo vamos a utilizar muchísimo a lo largo del año 2016 porque vamos a estar buscando evadir estas energías negativas y por supuesto ya está consagrado y lo tenemos en Fernanda Islas Boutique disponible en diferentes colores mira estás hipnotizada con mi gato bien padrote bueno pues mañana te voy a traer un obsequio ¿de qué lo quieres? de amor de cuchiplanchado de trabajo sabes que lo prefiero que te digo ah para dejar de comer no bueno mientras lo piensas de trabajo lo sabes de trabajo en serio si ay esas ambiciones tuyas bueno lo sabes está bien vámonos a un corte y regresamos con más ahora continuamos con más predicciones muchísimas gracias a todas las personas que están en contacto directo con nosotros a través por supuesto a través del facebook muchísimas gracias por sus amables comentarios y los que no son tan amables también muchísimas gracias eso de que anden diciendo morrilla uy 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 así que aguas ya no voy a decir nada bueno vámonos con los que sí vamos a decir son más de los comentarios nos llegaron fíjate que hoy estuvo flojón el facebook o sea cómo se nota que no hubo regalo voy a empezar a traer regalos a partir de de mañana para que suba la audiencia mira qué te parece si mañana regalamos un gatito de estos manequineco no vaya usted a pensar que uno de los que hace miau bueno vámonos con más predicciones y dice por aquí buen día Fer soy primero de octubre del 74 en general bendiciones bueno pues lo primero que tendría yo que decirte es que al ser de 1974 tienes energéticamente tienes energéticamente lo que es el año del tigre sobre ti sobre tus costados y el tigre recuerda que es el animalito más débil para este próximo año entonces lo que tienes que hacer es tomar precauciones principalmente en tres sentidos el primero es tu situación de tipo emocional se va a ver sacudida vas a tener que tomar algunas decisiones que quizás no te sean del todo favorables pero que necesariamente tendrás que asumir los retos la segunda es las cuestiones económicas que van a estar teniendo pues algunos altibajos pero si tú tomas precauciones te proteges y limpias sobre todo haces la limpieza de casa bueno pues esto podrá pasar a una mejor situación soy del 12 de noviembre del 79 y él es del 23 de septiembre del 75 para saber por qué se fue y si regresará bendiciones bendiciones también para ti te recuerdo que 1979 tiene que ver con la energía de la cabra la cabra de tierra y 1975 tiene que ver con el conejo entonces la cabra y el conejo se llevan usualmente muy bien pero en el año que la cabra está débil o sea este año que está corriendo esta relación puede ser muy incómoda para el conejo porque siente que tú como que nada más quieres llevar agua a tu molino y que de alguna manera no hay una convivencia como esta persona quisiera si va a regresar pero no será pronto pero como le irá al 16 de mayo del 85 con el 29 de junio del 83 en lo económico y lo sentimental veo marcado que hay buenos augurios buenas situaciones de tipo económico y sentimentales para que las cosas sigan viento en popa dice por aquí hola Fer soy Leo del 29 de julio del 89 me puedes dar una predicción en lo sentimental y un consejo al respecto gracias bendiciones bendiciones también para ti mi predicción sería que no te preocupes por los que ya no están en este momento contigo porque de alguna manera el próximo año te pondrá muchas pruebas interesantes y muy intensas también la serpiente se sentirá un poco confundida porque no va a saber exactamente hacia dónde ir pero opciones mira va a tener ahora el consejo es no te mortifiques porque el que no quiso estar a tu lado fue simple y sencillo